. Mamá? Si no lo practicamos? Si lo siento bien seguro? Si no. ¿No? ¿No lo ve? ¿No te voy? ¿Cuál es en serio? ¡La entrada, güey! ¿No ha visto la pinche lista? ¡Señor a la sesión en un monte lleno! ¿No? ¡Guardé un paso! ¡Señor a la vida! ¡Elo sirven en un beso! ¡Con eso! ¡Espera andarse cuidando! ¡Gracias! 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 la banda iniciativa vamos rumbo a san francisco a tocar al toro nightclub vamos chicoteados al toro y de ahi a hacer la noche al parayol de san francisco a regreso a hayward para que no sea no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le fue? Estaba bien ¿Todo machín? No, machín Estaba medio solo pero... Vamos, vamos para el paradión ahorita Toma lo bueno ¡Yuu!